Música Se llamaba Catherine Ann Power, universitaria de las décadas de los 60. Una mujer en su tiempo descrita como armada y muy peligrosa. En 1970, Catherine había conducido el coche que se usó para el mortífero robo en un banco en Boston. Uno de sus cómplices había matado a un policía, un héroe y padre de nueve hijos. Por 23 años, Catherine Power se escondió su pasado, cambiando su nombre, mudándose de ciudad en ciudad cada vez que se sentía amenazada y a propósito, nunca condujo por encima del límite de velocidad. Perdió todo contacto con sus padres y seis hermanos y hermanas. A los 44 años, después de 23 años huyendo, se sentía consumida por la culpa. Estaba desesperadamente cansada y después de un mes de terapia, llegó a comprender que sufría de depresión crónica. En una declaración preparada, explicó que estaba lista para enfrentar cualquier consecuencia que el sistema legal le impusiera. Dio sus primeros pasos para reconciliar su pasado y su presente al conocer a la terapeuta Linda Carroll en mayo de 1992. En el hospital donde Carroll dio una lección sobre la depresión, Catherine lloró. En las subsecuentes sesiones privadas, Powers descubrió sus síntomas. Escuchen con atención. Olas y olas de casi insoportable tristeza, cada una más fuerte que la anterior. Carroll, hablando con cierto reportero de un periódico, dice que cuando Catherine Powers tenía un periodo de depresión, ella trataba de superarlo mediante el trabajo intenso, ejercicio y hasta oración. Pero nada parecía ayudar. Y, después de muchas sesiones, Carroll dice, Powers se dio cuenta de que sus dificultades emocionales nunca terminarían mientras no confesara y se entregara como fugitiva. Por 23 años, Powers engañó al FBI y a todo policía de los Estados Unidos de América. Se mudó de lugar a lugar y nunca fue capturada, pero no podía escaparse del sentimiento de culpabilidad y vergüenza que llenaba su propio corazón. Así que un día, sabiendo que tendría que pasar los próximos diez años en la cárcel, se entregó y dijo, yo lo hice, yo soy. Ahora ella confiesa el hecho de estar aprendiendo a vivir en forma abierta y transparente, sin experimentar y ver la vida con lentes distorsionados. Al final del proceso, ella concluye que incluso la cárcel es mejor que la prisión en que había estado viviendo por las últimas dos y media décadas. No sabemos mucho al respecto, ni hablamos tanto como debiéramos, pero la culpabilidad es una fuerza muy poderosa. Hoy, quiero hablarles de un hombre que vivió en tiempos del Antiguo Testamento, un hombre que experimentó una situación parecida. No le llevó 23 años arreglar cuentas, pero lo cierto es que por un largo año trató de tapar lo que había hecho, pero al final pagó su precio. De hecho, en las Escrituras que tenemos ante nosotros, hay dos pasajes que cuentan la historia de David, el Salmo 32 y el Salmo 51. Tenga a mano esos pasajes para que pueda leerlos, pero primero, busque Segunda de Samuel, capítulo 12. David se parece mucho a Catherine Powers en este estudio. Él tenía una vida muy diferente antes de la crisis que le hundió en la dificultad. De hecho, como saben, David había caminado con Dios por muchos años. Se conoce ampliamente que fue el dulce cantor de Israel. Se había ganado la reputación como profeta increíble, un hombre que comprendía las cosas profundas de Dios. Por mucho tiempo había sido el dirigente espiritual de su pueblo. Pero, de repente, a mediados de su vida, se hundió en un doble pecado terrible que casi lo deja inútil para sí mismo y para Dios. Ustedes recuerdan la historia. Un día, David, que debería haber estado con su ejército en la guerra, se paseaba por el techo del palacio. Mientras caminaba en su terraza, miró hacia abajo y en el patio de al lado, vio a una hermosa mujer bañándose. Su pasión se despertó. Mandó mensajeros y les ordenó que fuera traída a su palacio. Adulteró con ella y luego se dio cuenta de que estaba en un problema muy grande. El esposo de la mujer era soldado en el ejército de David. Él estaba luchando para el rey. Cuando David se enteró de que por esa sola noche de placer, Betsabe había quedado encinta, se dio al pánico y trató de tapar su pecado. Primero ordenó que Urias, el esposo de Betsabe, regresara del frente de batalla a su casa. Su plan, su plan ingenioso, era poder lograr que Urias pasara la noche con Betsabe. Nadie sabría que era su hijo. La gente pensaría que era hijo de Urias. Así que cuando Urias regresó de la guerra, David le dijo, ¿Por qué no vas y pasas la noche con tu esposa? Así, le envió a su casa con una botella de vino y una buena comida. David dijo, Que tengas una noche maravillosa en casa. Bien. Urias tenía más honor que David. Urias dijo, No está bien que yo haga eso. Mis compañeros están librando la batalla del rey. No está bien que yo esté en casa disfrutando una noche con mi esposa. Así que Urias durmió en las gradas del palacio y cuando David se despertó al día siguiente, se dio cuenta que su plan para cubrir su pecado había fracasado. Urias regresó a la batalla y la mente de David continuó maquinando. Si no arreglo este problema pronto, la noticia se regará por todo el reino y quedaré desacreditado. Así que, confió en su fiel general, Joab, y le dijo a Joab que pusiera a Urias en el punto más candente de la batalla en donde con certeza moriría. A decir verdad, le dijo, Joab, lo que haces es esto. Lo pones en el vértice del triángulo, salen a la batalla y cuando la batalla se ponga candente, di al resto de los soldados que se retiren y lo dejen solo. Esta vez, el plan funcionó, Urias murió y David pensó que estaba libre. Cuando se lee el Salmo 32 y el Salmo 51, debemos notar que un año ha pasado desde aquel evento. Por supuesto, David, siendo el hombre más poderoso del mundo en ese tiempo, probablemente pensó que podía lograr tapar esto. El duelo de Urias pasó y todos hablaban de la muerte trágica de ese soldado valiente. Tan pronto se terminó el periodo de luto, Betsabe se mudó al patio con David y se convirtió en su esposa. El hijo de la pasión de David nació y, como leemos en el Salmo 32 y 51, tiene ahora como tres meses. Es probable que estos doce meses, durante los cuales todo el asunto estuvo oculto, hayan pasado sin que alguien hablara de los crímenes de David. Pero había unos cuantos que lo sabían. David lo sabía, Betsabe lo sabía y Joab, su general, lo sabía. Ah, por supuesto había otra persona que sabía. Segundo de Samuel 11, 27 dice, Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Así, que el Señor lo sabía. Lo que vemos pasar a medida que leemos los Salmos, es un buen estudio de lo que se hace con la culpabilidad y lo que se hace con el pecado, y de cómo se le enfrenta en la vida. Primero que nada, hay que entender que, tal como Catherine Powers, David estaba atravesando una conmoción emocional intensa en su vida. Había gran convicción en su corazón. Este libro de historia no nos dice la condición de su corazón durante los doce meses que han pasado, pero David mismo nos lo dice. En el Salmo 32 nos dice lo que estaba experimentando. Habla de la angustia de su corazón. Habla del silencio. En el versículo 3 dice lo atormentado que estaba. Habla de cómo había quedado intensamente atrapado en su propio espíritu interno. En los versículos 3 y 4 del Salmo 32 habla de su sufrimiento. Dice que sus huesos se envejecieron en gemir todo el día. Fisiológicamente, la culpabilidad había comenzado a invadir a David y lo afligía. Tal como Catherine Powers dijo, olas y olas de depresión me cayeron encima una tras otra y a duras penas podía contra ellas. Por un año, trató de vivir con la conciencia que lo acusaba, pero, como relata la historia, algo le pasó a David durante el periodo de enfermedad, pena y angustia por la que pasó a consecuencia de sus acciones. Ahora bien, cuando sucedió esto, David no lo consideró como ayuda, pero en realidad lo fue, porque él pasa del periodo de convicción a un tiempo de confrontación. El relato está en ese pasaje de segunda de Samuel 12. Leamos empezando con el versículo 1. Jehová envió a Natán a David. ¿Quién es Natán? Él es el predicador, el profeta. Y viniendo a él, le dijo, ahora, le va a contar un cuento. Ahora bien, piense por un momento. Usted es el predicador y Dios le dice, ve a confrontar al hombre más poderoso del mundo. ¿Cómo va a hacerlo? Bien. Me meto un poco en el pellejo de Natán. Él dice, no lo voy a hacer directamente. Mejor, le cuento una historia. Así que Natán concibe esta historia. Quiere que David en realidad oiga esto y esta es la historia. Observen. Había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. ¿Captaron la historia? ¿Necesitan saber quiénes son estos personajes? ¿Quién era la ovejita? Era Betsabé. ¿Quién era el hombre pobre? Era Urias. ¿Quién era el hombre que tenía todo lo que se puede ofrecer y no quiso tomar de lo suyo? Ese es David. Cuando David oyó la parábola, no había atado cabos, y la Biblia dice que la ira de David se encendió en contra del predicador, así que le dijo a Natán, vive Jehová aquel que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Cuando David oyó el relato, en realidad se enfureció, dijo, Nunca he oído algo que me enfurezca tanto. Quienquiera que hizo esto morirá y tendrá que devolver cuatro veces más de lo que tomó. Ahora, imagínense esto. Si yo soy el predicador y me doy cuenta a dónde tengo que disparar, me pongo nervioso. Natán va a hacer la aplicación, según relata la Biblia, y puedo imaginármelo. Levantó su dedo largo y huesudo y lo puso sobre la nariz de David y le dijo, Léanlo en el texto. Tú eres aquel hombre. Vaya, qué confrontación. Ahora, permítanme hacer un alto por un momento y decir que sé muy bien que algunos vienen a la iglesia y preferirían que nunca dijéramos nada acerca del pecado. Les encantaría nunca hablar de nada negativo o nada que pudiera incomodarle un poco, pero permítanme recordarles que Dios envió al profeta a David. David no lo llamó. Dios lo envió a David porque el profeta iba a tener un ministerio muy importante en la vida del rey. Tenía que ayudar a David a hacerle frente a lo que había hecho. No estoy seguro de esto, pero me imagino los sentimientos de David en el momento en que Natán dice, Tú eres aquel hombre. Junto con la angustia abrumadora de saber que le habían descubierto, tengo que pensar que David también sintió un alivio increíble. Finalmente, ya lo saben. He hablado con muchos que han atravesado experiencias similares en términos de moralidad y lo han tapado por largo tiempo. Pero cuando finalmente la historia sale a la luz, eso es lo que me han dicho. Cuando supe que ya se sabía, quedé abrumado. Pero a decir verdad, me alegré que se supiera, ya no temía que vivir tratando de ocultarlo. Confrontación. Puedo decirles, hombres y mujeres, que por lo general no hay cambio sin confrontación. En alguna parte del camino va a haber alguien que viene y nos ayuda a confrontar lo que anda mal en nuestra vida. Y nosotros le escuchamos o cerramos nuestros oídos. Si David hubiera tratado de cobrárselas a Natán, David tenía el poder de quitarle la vida a Natán si lo hubiera querido. Podía haberlo convertido en otra víctima, pero David oyó la voz de Dios. Y fue el primer paso de regreso. Quiero que noten eso porque lo siguiente que pasó después de la confrontación fue una confesión. David escribe para nosotros esa confesión en su diario. De hecho, al abrir la Biblia en este pasaje del Salmo 51, verá que tiene un subtítulo. Ahí nos dice que esto fue lo que David oró a Dios en este momento. El subtítulo del Salmo 51 dice esto. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Bethsabé vino a él, Natán el profeta. En forma interesante, Carlos Haddon Spurgeon dice que durante todo ese año David probablemente no escribió nada. No podía escribir nada porque estaba fuera de comunión con Dios. No tenía ninguna canción en su corazón. Y su alegría había desaparecido, pero inmediatamente después de la confrontación, David, una vez más, tomó su pluma y comenzó a hacer algunas anotaciones en su diario. Y escribe para nosotros en el Salmo 51 sus propias palabras, las palabras de regreso a Dios. Dios, ¿cómo se ora? ¿Cómo ora uno cuando se ha descubierto lo que uno ha hecho? ¿Cómo se ora cuando el pecado es tan abrumador que como Catherine Powers no es posible aguantarlo más y tiene que sacarlo a la luz? Bien, permítanme decirles dos cosas acerca de la confesión de David. Primero que nada, fue genuina. Era genuina. Usted dice, pues bien, Pastor Jeremaya, ¿no son todas las confesiones genuinas? En realidad, no. Esta semana, leía acerca de un individuo que escribió una carta al Departamento de Renta Interna en la que les decía, No he podido dormir porque el año pasado, cuando presenté mi declaración de impuestos, deliberadamente alteré mis ingresos. Les mando 150 dólares y si todavía no puedo dormir, les mandaré el resto. Ahora bien, esa es la manera en que la mayoría de la gente se confiesa. ¿Conoce personas así? Para muchos, la confesión es simplemente decir lo que saben que la gente ya sabe. De hecho, en nuestras escuelas, y puedo decir esto respecto a escolares o alumnos de secundaria e incluso hasta las universidades, una de las cosas que aprendemos cuando tratamos con problemas que enfrentan los alumnos, es que la mayoría de las veces ellos dicen la verdad solamente cuando ellos saben que uno ya sabe lo que hicieron. Pero no le dicen nada más de lo que piensan que uno sabe. Así que, algunas veces uno piensa que ya tiene todo resuelto y cuando todo ha terminado, se descubre que en realidad no dijeron toda la verdad. Hay un montón de cosas que uno debería haber sabido. La confesión puede ser fraudulenta y no genuina. Lo sabían. Pero quiero decirle algo. Cuando David confesó, su confesión fue genuina. Usted dice, ¿cómo lo sabe? Miren en la Biblia conmigo y noten lo que él dice acerca de lo que él hizo. El versículo 1 lo llama transgresión, o sea, rebelión. El versículo 2 lo llama iniquidad, que es perversión, distorsión, actuar injustamente, portarse perversamente. En el versículo 2 lo llama pecado, lo que significa errar el blanco. En el versículo 4 lo llama maldad, que quiere decir que es una cosa vil que merece condenación. Las palabras hebreas son mucho más gráficas que las nuestras. Lo que dice David es esto, Dios. Quiero decirte que sé lo que hice y lo que hice fue realmente malo. No había manera de cubrir de azúcar su transgresión. Al pasar al Salmo 32 y al versículo 5, verán lo que David dice acerca de su oración después de que la hubo escrito. Él dice, Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En el Salmo 51, 17 se nos dice que el Señor honra al corazón contrito y humillado. Su confesión fue genuina. Reconoció que lo que había hecho estaba mal. Una de las cosas que nos impiden conocer una alegría renovada y la comunión con Dios, al saber lo que sucede cuando se nos quita un peso, es que siempre estamos tratando de hacer que el pecado se vea mejor. Siempre estamos tratando de ponerlo en mejores términos. Siempre estamos tratando de describirlo de maneras que no nos hagan sentir tan mal. La única manera en que se puede llegar a sentir algún alivio del pecado es confesarlo. ¿Saben lo que eso significa? Homologueo es la palabra griega y significa decir la misma cosa. Es ver el pecado y decir lo mismo que Dios diría. Reconocer el mal que se ha cometido. Usted dice, Pues bien, pastor Tiremaya, eso es muy doloroso y muy duro. Pero, esa es la única manera de regresar. Ahí es donde se comienza, mediante una confesión genuina. En segundo lugar, noten, no solamente fue una confesión genuina, sino que estuvo centrada en Dios. David dice, contra ti, contra ti solo he pecado. Ahora, no es que no comprenda que otros han sido afectados. David no ha perdido de repente el conocimiento de lo que ha pasado. Él sabe que Bethsabé ha sufrido daño por esto, siendo que se le ha privado de su pureza. Él sabe que Urias está muerto y enterrado debido a lo que pasó. Se da cuenta que Joab ha quedado complicado y su propia integridad está en tela de duda a causa de lo que ha pasado. Él sabe lo que le ha pasado, pero David dice, contra ti, contra ti solo he pecado. Ahora David ve que finalmente su pecado es un insulto e injuria contra Dios. El amor de Dios es el que ha sido herido. Él ha pecado en contra de la gracia de Dios cuando una persona reconoce que el perdón de Dios es considerado por su gracia y su misericordia y que el pecado es un pecado contra Dios, primero que nada, ha dado el principal paso en su camino de regreso. Desgraciadamente, nuestro concepto de la santidad de Dios ha sido tan erosionado debido a la creencia cada vez más común en estos días de pensar que nuestro pecado en conflicto con la santidad de Dios es un problema secundario. De hecho, permítame preguntarle, si usted hace algo realmente serio, se involucra a otros y le doy la opción hoy de confesarlo a la otra persona a la que ofendió o confesarlo a Dios, ¿cuál escogería usted? Fácil, se lo confiesa a Dios, quiero decir, lo puede decir en una oración pequeña y en silencio y nadie lo sabe, pero si usted comprende quién es Dios, no lo haría de esa manera. A decir verdad, tengo que decirles algo por lo que he estado orando. En esta temporada, he tratado de pensar acerca de lo que vamos a hacer en cuanto a la predicación en nuestra iglesia en los meses próximos y he llegado a una conclusión. En unos tres meses, voy a predicar una serie de sermones, una serie sobre cómo adorar a Dios. Ustedes dicen, ¿y eso? ¿A qué viene? Estoy hablando de que en nuestra iglesia procuramos realmente adorar a Dios y doy gracias a Dios por eso. Me encanta adorar, pero a veces, si no tenemos cuidado, podemos dejarnos atrapar tanto por la mecánica de la adoración que nos olvidamos del personaje al que estamos adorando. Así que voy a predicar una serie de mensajes sobre quién es Dios, sus atributos, su amor, su fidelidad, su bondad, su santidad, su justicia. De modo que al terminar esa serie, cuando adoremos realmente, sepamos que estamos adorando a Dios. La adoración es secundaria al objeto de nuestra adoración y David comprendió eso. Así que, cuando se confesó, dijo, Señor, sé que esto es básicamente una ofensa en contra de Ti. Bien, cuando confesó, algo grande pasó. Ahora, permítame extender esta esperanza para todos nosotros hoy. Lo que David hizo, quiero decir, lo que hizo fue grande. Adulterio, asesinato, encubrimiento. No hay mucho que usted pudiera hacer para llegar a una lista así de larga de cosas realmente malas. Y sin embargo, quiero decirle que David tomó el camino de regreso. Su convicción lo llevó a una confrontación, la cual le llevó a una confesión. Y ahora, vamos a ver la limpieza que llega a tener lugar en su vida. Con la misma intensidad de palabras que David usó para hablar de su pecado, ahora lo hace para describir el perdón. Quiero que noten esto al mirar el Salmo 51. Él dice, primero que nada, que quiere que se borre su pecado. Él vea su pecado como un registro en su contra. En los archivos del cielo y dice, oh Dios, bórralo, bórralo de un plumazo. ¿Saben? A veces cuando estoy trabajando en un manuscrito o algo, tomo uno de esos marcadores grandes de tinta negra. Dejan enormes rayas negras. Si uno quiere tachar todo una frase, simplemente toma el marcador negro y simplemente lo tacha. No hay que hacerlo dos veces. Borra toda la oración. David dice, Dios, lo que quiero que hagas es esto. Quiero que tomes tu marcador y borres mi pecado de los archivos del cielo. Luego dice, Dios, quiero que laves mi pecado. Vea su pecado como una mancha sobre su alma y dice, Dios, toma tu preciosa sangre y simplemente lava mi pecado. Entonces dice, Señor, quiero que me limpies. El término técnico que usa en el versículo 2 es el término que se usaba para referirse a la limpieza del leproso y es un término que se usaba para declarar que un leproso ha sido limpiado. Él dice, Dios, quita la lepra de mi alma. Noten en el versículo 7, y esto es una noción bíblica increíble. David ora ser purificado con hisopo. ¿Saben de qué se trata? La purificación con hisopo era lo que tenía que hacer el judío después de haber entrado en contacto con un cadáver. Era un rito prescrito en la ley del Antiguo Testamento. Los judíos tenían un aborrecimiento intenso a la muerte. La ley hacía esta provisión que después de que uno haya tenido contacto con algún cadáver, tenía que realizar este proceso, tenía que atravesar el limpiamiento ceremonial, la purificación con hisopo. Así que David dijo, Señor, he entrado en contacto con un cadáver. Yo soy la causa de esa muerte. Pienso que se refiere a Urias. Él dijo, Dios, por favor, límpiame. En esa frase, él usa un verbo que en hebreo se forma de la palabra pecado. Si la usamos en nuestro lenguaje, diría, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Cuando él dice eso, usa ese término. Está diciendo, purifícame con hisopo y seré despecado. Dios, despecame. Nunca antes había pensado en esa frase. No es así la manera que hablamos hoy en día, pero vamos, sí que es una frase gráfica. Oh Dios, despecame. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? Simplemente, despecame, Señor, purifícame, límpiame y quita mi pecado. Así que, no sorprende lo que David dice en el Salmo 32.1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. David regresa a ver y hace este juicio en el Salmo 32. Él dice, yo he atravesado todo esto, he cometido este pecado, he atravesado por la angustia abrumadora de mi alma. Alguien vino y me dijo que yo era el hombre. Y he tenido que volver y pedirte que me perdones. Y tú, tú has quitado mi pecado, lo has borrado, lo has lavado, me has despecado. Dios, quiero decirte que ahora estoy en el otro lado y, ¡qué bienaventurado es el hombre que ha sido perdonado! Y todo el pueblo de Dios dijo, ¡amén! Si usted ha sido perdonado, usted sabe de lo que David está hablando. Él obtuvo respuesta a su oración. Dios, en verdad, le devolvió la alegría de su salvación. Quiero decirles, amigos y amigas, que las grandes buenas noticias del Evangelio es que tenemos un Dios que perdona. Que cuando sacamos todo a la luz ante Dios, cuando acudimos a Él y le abrimos nuestro corazón y le decimos lo que ha pasado en nuestro corazón, Dios nos oye y nos perdona. La palabra de Dios está repleta de referencias al perdón de Dios. Salmo 86, 5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. El Salmo 103 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Podría darles docenas de otros versículos que simplemente continúan hablando del perdón de Dios. Ahora, quisiera que hubiera alguna manera de hacer esto, incluso más claro para usted, porque el sentimiento del pecado es tan grande, que si no tenemos un sentimiento comparable del asombroso perdón de Dios, nos podemos ir abrumados. Pero usted no tiene que hacer eso. Él es un Dios que perdona. Leí de un soldado raso que fue a confesarse con su capellán y en su confesión le dijo al capellán que Cristo se le había revelado en persona. El capellán, comprensiblemente dudando, le dijo, pues bien, tengo instrucciones para ti. La próxima vez que Cristo se te aparezca, quiero que le pregunte sobre los pecados del coronel. El soldado dijo, por supuesto, así lo haré. Así que la próxima vez, en tiempo de confesión, el capellán le preguntó al soldado, pues bien, le preguntaste a Cristo sobre los pecados del coronel, él dijo, en efecto, así lo hice. Y el otro dijo, ¿qué te dijo? El soldado respondió, me dijo, ya los olvidé. Y así es. Estas son las buenas noticias del perdón. Dios pone sus pecados tan a sus espaldas como están lejos el oriente del occidente. Los echa en lo más hondo del mar y se olvida de ellos cuando los perdona. Sin embargo, hay un epílogo en la historia. Para ser pastor a cabalidad y un profesor bíblico sincero, tengo que decirles el epílogo. El Señor no borra la historia. Y a veces hay cosas que se ponen en movimiento mientras estamos fuera de la comunión con Dios, que son cuestión de causa y efecto y tenemos que cegar lo que sembramos. Incluso, cuando hemos sido restaurados a la comunión con Dios debido al proceso del perdón, a veces tenemos que pagar las consecuencias. De Catherine Powers, en la crónica periodística encontramos el siguiente párrafo. Después de todos estos años, es difícil saber por quién sentir más compasión. Si por los hijos que perdieron a su padre, la familia que perdió a su hija, o por la joven que perdió su camino en el tumulto de la década de los sesenta. Y hay otro sufriendo ahora. El esposo con el que se casó mientras estaba fugitiva, que ahora tiene a su esposa en la cárcel. El hijo que nació mientras era una prófuga, que ahora está sin madre. Aún con la mejor de las intenciones, algunas cosas nunca se pueden enderezar. Ese es el impresionante cuadro real, ¿verdad? De hecho, cuando David respondió a Natán, después de que Natán le dijera, tú eres aquel hombre, David se enojó y respondió, el que hizo tal cosa es digno de muerte y debe pagar cuatro veces el daño. ¿Cómo podía haber sabido que su decreto iba a ser completamente profético? ¿Por qué? Eso fue exactamente lo que David hizo. Tuvo que pagar cuatro veces más. Permítanme decirles rápidamente lo que pasó. El hijo que Betsabe concibió y nació, murió. Poco después, uno de los hijos de David violó a Tamar, hija de David. David no castigó eso ni hizo lo que debería haber hecho. Como padre, debería haber intervenido, decir lo que se debía haber dicho y castigar a su propio hijo. Pero, ¿cómo podía hacerlo? Su credibilidad como padre había quedado enlodada. La tercera cosa que pasó fue que Absalón se enteró de la violación de Tamar, se encorelizó por lo que había pasado y fue y mató a Amón. Luego, Absalón se enredó en una lucha por el poder con su padre, trató de instigar una sublevación en el reino, se llevó a la mitad de la gente de David, se fue y obligó a su padre a salir del reino. Más adelante, se ve a Absalón colgado de un árbol con su pelo enredado, asesinado. El llanto más angustiador de toda esta historia de David es la del padre, cuando oye de la noticia de su hijo Absalón. Uno, casi puede oír el llanto en su voz al leer en las páginas de la Biblia, Hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón. Así que, hay consecuencias, saben, amigos y amigas. Desearía no tener que decirlo, quisiera que hubiera alguna manera de simplemente decir, sabes, si tan solo regresas a Dios, Él te perdonará. Eso es lo importante, y es bueno que la culpabilidad desaparezca, pero Dios no simplemente toma su pincel mágico y borra todo lo que le ha pasado mientras usted estaba lejos de Él. Todos ustedes saben que estoy diciéndoles la verdad. A lo mejor no les gusta oírla, pero, para ser fiel como pastor, ustedes tienen que oírla. Es la verdad. Así que, hay dos cosas que pienso que necesitamos decir al concluir y al pensar en esto. Quiero que las oiga con toda atención. Hay dos imposibilidades que, si no captamos estos mensajes, no seremos capaces de oír lo que Dios quiere que oigamos. La primera imposibilidad es esta, y escuchen ustedes, especialmente jóvenes y todos ustedes que a lo mejor están en el umbral de marchar por el camino del que piensan, que se han protegido con toda prolijidad. Imposibilidad número uno. Es imposible huir del pecado. No se puede hacer. La Biblia lo dice de esta manera. Sepan con certeza que su pecado los alcanza. Usted dice, Pastor Yeremaya, nadie lo va a saber jamás, nadie. Quiero decir, ya lo tengo bien tapado, quiero decir, nadie. Solamente hay dos que lo sabemos. Pues si uno de ustedes lo sabe, eso es suficiente. Catherine Powers hizo lo mejor que pudo para taparlo, y lo hizo por 23 años. Dios, incluso su esposo, no lo sabía al principio, pero ella lo sabía, y eso fue lo que la alcanzó. Tengan por seguro que su pecado los alcanzará. Saben, hoy tenemos la idea de que Dios es un abuelo bonachón allá en el cielo que da palmaditas en la cabeza. Bien, usted puede hacer lo que quiera hacer, como lo he dicho anteriormente. Usted puede hacer lo que quiera, pero tiene que recibir sus consecuencias. Amén. Así que, solo quiero decirle tan fielmente como pueda, no pienso que usted sea el que vaya a salirse con la suya, porque no va a ser así. No lo va a hacer. Nadie jamás lo logra. Pero, hay otra imposibilidad que es buena noticia. preste atención. Usted puede haber hecho una gran trastada. ¿Quién de nosotros puede ver a otro y decir, yo nunca he tenido que volver y pedir que se me purifique con hisopo? Todos lo hemos hecho. A lo mejor, usted ha hecho una trastada soberana, y a lo mejor, se halla en una de ellas en estos mismos momentos. Permítame decirle la siguiente imposibilidad. Sí, es imposible escaparse del pecado, pero, también es imposible escaparse del amor de Dios. A lo mejor, usted piensa que a causa de lo que ha hecho, Dios, ya no lo ama. No piense así. El mismo hecho de que, Él, lo ha traído para que oiga este mensaje, y que tenga que aguantar y oír a su Natán, en esta ocasión, es una evidencia de que Dios le ama. Si usted se haya metido, en una situación en donde usted quiere que nadie sepa lo que ha hecho, y dice, es malo, pastor, en realidad, algo muy malo. Quiero decirle algo. No me importa qué tan malo sea lo que usted haya hecho. Dios le ama. Si usted es uno de los hijos de Dios, Él lo seguirá, lo perseguirá, y se acercará a usted de toda manera posible para traerlo de regreso. A lo mejor, tiene que sentir algo del aguijón de lo que ha hecho, antes de abrirse y darse cuenta. Pero quiero que entienda, que estoy bien seguro de que así como no puede escaparse del pecado, no se puede escapar del amor de Dios. No puede. Él lo ama con amor eterno. ¿Cuántos de nosotros padres y madres no hemos tenido en más de una ocasión que tomar a un hijo o hija por los hombros y decirle, no importa lo que estés haciendo o lo que pienses que estás haciendo, quiero decirte algo, no importa lo que hagas, nunca voy a dejar de amarte. Si yo soy así, siendo un padre humano con mis imperfecciones, mucho más Dios, Él nunca dejará de amarle. A lo mejor usted es una persona difícil de amar, pero Dios, nunca dejará de amarlo. Esta semana leí algo que quiero decirles como conclusión. Está en un librito titulado, Señor, ¿Ya no me amas? En él, la autora cuenta la historia de una manera poética, una conversación que tuvo con un niño de siete años. Esto es lo que escribió. Tiene siete años y es mi amigo. Sus ojos son vivaces y lleva el cabello corto y tiene su nariz cubierta de pecas. En un día lluvioso y frío, nos sentamos en el piso a comer palomitas de maíz con mantequilla calientitas. Las palomitas de maíz se acabaron muy pronto, pero las preguntas salieron muy despacio. Si digo una mentira ahora, ¿dejaría Dios de quererme? Claro que no, David. Pues bien, si digo dos o tres, entonces, ¿dejaría Dios de amarme? No, pero te sentirías muy triste en tu corazón. Pues bien, ¿qué tal si le pego a Juanito en la nariz y le saco sangre de la nariz, ¿me dejaría Dios de amar? No, pero más te vale no intentarlo. ¿Qué si tiro una piedra y rompo una ventana, entonces, ¿dejaría Dios de amarme? No, pero tendrías que trabajar para pagar por la ventana. ¿Qué tal si piso los caracoles y me como todas las flores, entonces, ¿Dios me dejaría de amar? Ni siquiera por un minuto, David. Pues bien, ¿cuándo me dejaría Dios de amar? David, sólo cuando ya no haya más tierra ni más cielo y no haya Dios. Entonces, ¿nunca va a pasar, pase lo que pase? Así es, David. Aún cuando a veces parezca que va a pasar, nunca va a pasar, pase lo que pase. Esas son buenas noticias. Dios, te ama. La razón por la que usted siente ese dolor en el corazón, en este momento, es porque usted le pertenece a Dios. Y Él, no quiere que usted se salga de su comunión con Él. Usted, nunca jamás va a recuperar nada, mientras no arregle cuentas con Él. David, le ha dado la fórmula, ¿verdad? Le ha dado el plan. Usted incluso, puede apropiarse de su oración, si quiere. Pero, haga lo que haga, amigo y amiga, no siga viviendo sin el perdón. Dios lo espera con sus brazos abiertos, y le acepta, si usted, vuelve a Él. No siga viviendo sin el perdón. Gracias por ver el video.